... Pues en Granada TV, esta tarde, tenemos de nuevo la compañía de una de nuestras colaboradoras... ...de esas que nos traen historias que contarnos, que nos traen personajes, que nos traen anécdotas de la ciudad... ...y que conocemos mucho más, bueno, esas personas relevantes que hemos tenido en Granada a lo largo de la historia. A mí me encanta saludarla, ya saben, con... Buenas tardes, María del Mar, un saludo. Un saludo, buenas tardes, Jerónimo. Oye, qué bien tenerte de nuevo otra vez aquí con nosotros para que nos cuentes más historias. Además, hoy una mujer muy interesante. Una mujer muy interesante que además en Granada y en el mundo entero es archiconocida... ...y todos conocemos a esta persona, a este personaje, pero realmente a lo mejor no hemos empezado a montar un puzzle completo... ...para que todo el mundo conozca esa vida de película, de cuento, del cuento de princesas con, bueno, final un poco trágico. Un poco bastante. Un poco, un poco, sí. Bueno, la que se dieron en llamar la mártir de la libertad. La mártir de la libertad. Marianita, la chiquilla de la bandera. Mariana Pineda, que es de la que hablamos, de Mariana Pineda, porque llevamos un rato hablando de una mujer... ...y nuestra audiencia no sabe quién hablamos. Mariana Pineda, María del Mar viene a hablarnos de ella hoy. Todos tenemos una imagen construida sobre ella, quizá un poquito también culpa de Federico García Lorca, del que luego también hablaremos por qué tomó este personaje. Pero la vida de Mariana es muy interesante y la tenemos con una visión un poco seccionada y cogida así como con pinzas. Digamos que en este caso el personaje, el mito, se ha comido a la mujer. Cuando la mujer es una persona de tanta personalidad y con tantos matices y con tantas cosas que contar y dejar clara, que creo que en este caso la mujer es ya un mito de por sí. Entonces, está bien revisar este personaje y darnos cuenta de todo lo que significa para conocer realmente su historia y toda su implicación. Lo primero, nada de Mariana Pineda. No sé por qué, bueno, se pueden desarrollar muchísimas teorías de por qué a Doña Mariana de Pineda... El de se lo hemos quitado. ...le quitaron el de de una forma, pues bueno, vamos a hablarle de tú a tú, vamos a hacerla llana, vamos a hacerla una mujer de la calle, como cualquiera de los que nos cruzamos. Y no, era Doña Mariana de Pineda. Mariana, o sea, Mariana era una mujer de la alta sociedad granadina. Era... te voy a leer el nombre completo, que lo traigo anotado, porque es suficientemente largo para que no quepa en mi memoria. Muy largo, qué bonito, vamos a verlo. Ella nació el 1 de septiembre de 1804, fue bautizada al día siguiente en la parroquia de Santana como Mariana, Rafaela, Gilajuda, Stadea, Francisca de Paula, Benita, Bernarda, Cecilia de Pineda y Muñoz. ¿En serio? Totalmente, en serio. Todo eso. Tal cual. O sea, esto ya nos da datos, nos da pistas de que no era Paquila del Quinto. Efectivamente, no era la vecina que te cruza, buenos días, ¿qué tal los niños? No, señor. Era una señora muy importante, de muy buena familia, pero con una historia familiar muy desgraciada. Todo lo que se puede juntar en el comienzo de una película de princesas Disney, donde todo es trágico y real, prácticamente siempre, pues mueren los padres. Dios mío, la huérfana. Pues a ella en sus 18 primeros años de vida se le juntan todas las circunstancias vitales y funestas que se puedan ver. ¿Hablamos de su padre y de su madre? Hablamos de su padre y su madre. Esto marca y condiciona mucho su vida. Su padre fue un marino, un capitán de navío retirado, nacido en Guatemala, Guatemala, sí, en el año 1754. Y su madre, una chiquilla, 30 años menor que su padre, 30 años menor que su padre, que en aquella época, tal y como es ahora, pues era una diferencia de edad muy considerable, que era de Lucena. La madre de, la abuela de Mariana Pineda era de Lucena también. El nombre de la abuela es María Josefa Ramírez Pérez del Pulgar Maldonado. Ah, Pérez del Pulgar. Exacto. Entonces, por el Pérez del Pulgar ya nos podemos hacer una idea de la importancia que este hombre, don Mariano Pineda Ramírez, tenía en Granada. El hombre de Guatemala, guatepeor, como aquel que dice, tenía una enfermedad crónica y decidió retirarse ya tras muchos años de ejercicio militar y decide ir a Lucena, liquidar algunas propiedades que tenía allí por la herencia de su madre y vivir de las rentas el resto de su vida. No estaba casado, no tenía ningún parentesco y bueno, pues decidió que vivir la buena vida era lo que le tocaba. No tan malo. Perfecto. Pero cuando llega Lucena, conoce a una bellísima joven, 30 años menor que él, que era sirvienta de la casa de sus familiares maternos. Esta mujer era María de los Dolores Muñoz Bueno y se convierte en la madre de Mariana. Pero, ¿cómo se convierte en la madre de Mariana? En aquel entonces, casi cualquier persona, más alguien perteneciente a la burguesía o a la aristocracia en este caso, y más un militar, tenía que pedir permiso para casarse. Permiso para casarse con una mujer de una escala social muchísimo más baja. Resultado, no le dejan casarse con ella. Los dos, no sabemos si con un amor apasionado o con sus intereses personales cada uno, deciden fugarse a Sevilla y allí tienen una niña. La niña se llamaba Luisa Rafaela. Luisa Rafaela. ¿El Rafaela está presente en los nombres? Sí, sabes, antiguamente no se quebraba mucho la cabeza. Cogían los nombres de todos los abuelos posibles para que ninguno se disgustara, los metían a todos en la partida de bautismo, cogían también el santo del día, lo metían también y echaban el agüita por lo alto. En su capachito y a volar. Y todo perfecto. Entonces, desde Sevilla, finalmente, pues, deciden trasladarse a Granada. Tenían una casa en la carrera del Darro. Perdón, en la carrera del Darro. En la carrera del Darro. Madre mía. En la carrera del Darro. Podemos verla hoy día también. Efectivamente. Y deciden vivir en casas separadas hasta ver cómo la sociedad granadina acepta aquello. El caso es que Rafaela muere e inmediatamente después, en 1804, nace Mariana. Cuando nace Mariana se van a vivir juntos y parece que todo va a ser armonioso. El papá decide reconocer a su hija, decide poner toda su herencia a nombre de su hija. Y todo está muy bien hasta que, de repente, parece que hay algún conflicto. Don Mariano denuncia a doña María Dolores porque parece que está haciendo uso de algunos bienes de la niña. Esto es una circunstancia que no sabemos muy bien cómo acontece. El caso es que la madre coge al bebé y se fuga. El padre presenta una demanda y consigue la custodia de la niña. A todo esto el padre estaba casi muriendo, por eso pone todos los bienes a nombre de la niña, pero revive para conseguir otra vez a la niña y después se mete en cama y muere. Tal cual. De la madre poco más sabemos, excepto que en 1805, en diciembre de 1805, se casa en Santana. Parece que con un hombre llamado Diego Jiménez Jibaja y no sabemos mucho más. Pero yo quiero suponer que si la madre había rehecho su vida con otro hombre, no perdería del todo el contacto con Mariana. Mariana pasa entonces a la tutela de su tío, don José. Don José era un señor mayor y ciego. Bueno, pues al principio el hombre acoge a su sobrina, la cría un poquito, pero rápidamente una señora relacionada con la familia de la madre, está mal donado de Lucena, y decide que su hija es idónea para casarse con ese señor ciego y mayor. Con lo cual cuando, y este nombre lo tengo apuntado, María Teresa Aguiral Salazar se casa con don José, la niña sobra. A la niña la colocan bajo la tutela de unas personas de confianza de este don José, que son José de Mesa y Úrsula de la Presa. ¿Por qué este matrimonio decide acoger a la niña? Quizá perseguían el dinero, ni mucho menos. La familia Mesa eran bastante acaudalados, tenían muchos bienes, eran unos comerciantes de la ciudad muy, muy, muy famosos. Luego el dinero no les hacía falta. Yo creo que acogieron a Mariana porque no podían tener niños y pensaron que un bebé era una bendición y una niña que ya despuntaba belleza como aquella, pues les venían bien. El caso es que acogieron a la niña y se movieron un poco en el terreno de la carrera porque allí vivían con don José. Cuando esta mujer aparece por medio y se quedan con la tutela de la niña, pues deciden mudarse a otras casas de la zona de Plaza Nueva y finalmente arriban a la que será el barrio de Mariana Pineda durante todo el resto de su vida, que es el barrio de la Magdalena. Se mudan en el entorno del barrio de la Magdalena, concretamente en alguna propiedad cerca del convento de las Recogidas, en la calle Recogidas. Y Mariana Pineda recibió una educación exquisita como una señorita del más alto abolengo. Es decir, nada de populacho y nada. Era una señorita muy de bien. El caso es que el panorama de aquella época, estamos hablando de 1815, 1820, imagina que estamos en todo, en plena término de la guerra de independencia contra los franceses y la vuelta de Fernando VII a España. Fernando VII volvió, abrazó la Constitución, pensó que aquello como que no y puso un periodo absolutista. Después Riego le dio un sablazo con un levantamiento, el famoso levantamiento de 1820 y él dijo, bueno, venga, vale, vamos otra vez a la Constitución. Pero después de algunos años, concretamente tres, porque aquello iba por trienios, dice, mira, que esto de ser liberales, constitucionales, a mí me gusta más el absoluto. Quemarlo yo y ya está. Ya que soy rey voy a justificar que soy rey por algo. No valgo para otra cosa que no sea hacer un poco el idiota. Todo es desconocido que mi relación con Fernando VII no es muy buena. Entonces entra un periodo de absoluta represión horrible contra todos los liberales y la población granadina, pese a ser bastante conservadora, bastante monárquica y bastante católica, despunta por ser bastante liberal también. Hay muchísimos liberales. A ver si te suena una familia bastante famosa de esta parte de la historia de España que vivía en el barrio de la Magdalena y que tiene dos hijas maravillosas. Una de ellas va a brillar como emperatriz de los franceses. Sí, ay, efectivamente. Doña Eugenia de Montijo. Efectivamente. Mariana Pineda, antes de que nazca Eugenia, obviamente, frecuentaba la casa de los padres de la elus emperatriz de los franceses. ¿Por qué? Porque eran liberales, muy liberales. Esta familia que la adopta ella era muy liberales también. Con lo cual empiezan a reunirse cierta parte de conspiradores de Granada en esos entornos. Ella allí conoce al que será su primer marido. Primer y único. Quiero aclarar que solo se casó una vez, pero siempre dicen su primer marido. No era como el famoseo ahora, que coleccionan 23 maridos. No. Tuvo un marido que se llamó, tengo tantos nombres, Manuel de Peralta. Se casa con... Lo conoce a los 14 años. Se casa con él a los 15 años. Tan jovencita. A los 15 años se casa en 1819 con este hombre. Las crónicas o sus biógrafos, incluso sus coetáneos más cercanos, cuentan que estaban perdidísimamente enamorados el uno del otro. Hay una biógrafa que nos cuenta que se casaron, digamos, a escondidas porque Mariana Pineda era hija ilegítima. Bueno, a ver, yo quiero precisar que Mariana Pineda era hija fuera del matrimonio porque sus padres no estaban casados, pero era legítima porque estaba reconocida con nombre y apellido. Totalmente. Entonces, ilegítima exactamente no era. Y por otro lado, el por qué se casaron con esa nocturnidad don Manuel de Peralta y doña Mariana Pineda. Pues mira, se casaron el 9 de octubre de 1819 y tuvieron un hijo, José María, el 31 de marzo de 1820. Si hacemos las cuentas... Las cuentas no salen. Me da la sensación que se casaron con nocturnidad y un poquito de prisa porque el amor pasional venció a cualquier... Y pesadito, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Entonces, se casaron, tuvieron un hijo, José María, tuvieron una hija, Úrsula. 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 Y en 1822-23 su marido muere. Por lo cual te digo que con 18 años Mariana Pineda era huérfana, expulsada por su madrastra, la madrastra no, la mujer de su tío, adoptada por una familia y viuda con dos hijos. 18 años. Y casada con nocturnidad y aleosía. Y casada con nocturnidad, exactamente. El tío de este marido era un famoso clérigo llamado Pedro García de la Serrana. Pedro García de la Serrana era un curilla liberal, digamos. Curilla moderno. Sí, sí, sí. Estaba metido prácticamente en todos los fregaos que había. En todo estaba él metido. Y tenía otro pariente, un sobrino de este curilla, que era el famoso Fernando Álvarez de Sotomayor. Este Fernando Álvarez de Sotomayor sí que era un conspirador consumado. Estaba en cualquier comunicación que hubiera, estaba él. Y, bueno, parece, hay algún tipo de sospecha de que tuvo un romance con Mariana. A ver, confirmado no está. No hay ningún tipo de prueba de esto. Entonces, mi sensación es que la influencia de este clérigo de García de la Serrana sobre Mariana era muy fuerte, era casi un padre para ella. Y él fue el que le inculcó esos valores liberales y revolucionarios a Mariana. Al ver a su otro sobrino en peligro, Mariana hizo lo imposible por sacarlo de la cárcel. Porque este Fernando entró en prisión. Y en 1928 estaba, 27, perdón, estaba en prisión. Por medio, en todo este lapso de tiempo, con sus ideas liberales, Mariana Pineda se enamora. Se enamora mucho, muy fuerte. ¿De qué? De Casimiro Brodet y Carbonell. Era un militar, la vida de Mariana está rodeada de militares, un militar de altísima prestigio, como su carrera militar había tenido muchísimas condecoraciones muy rápidamente. Y va a pedir dispensa, un permiso, para casarse con Mariana. Tenían promesa de matrimonio y estaban a punto de casarse, pero la dispensa no les concedida. Porque en todo este vaivén político, a veces los liberales estaban bien vistos y a veces los liberales estaban perseguidos hasta la muerte. Pues le pilló la persecución hasta la muerte, con lo cual no le dejaron casarse porque no tenía un expediente libre de ser un libre pensador. Con lo cual lo mandan a Cuba y Mariana desaparece durante dos años completos. No se sabe nada. No se sabe absolutamente nada de dónde estuvo Mariana Pineda. Teorías, muchísimas. Sospechas, todas. Hay ríos de tintas sobre el paradero de Mariana Pineda. El caso es que vuelve a Granada en 1827 y se encuentra con que Fernando está en prisión por algún tipo de conspiración. García de la Serrana le pide que le eche una mano, que colabore, y a ella no se le ocurre otra cosa, que además es que esto es muy de película, que pedir un disfraz de Capuchino a unos cómicos que ella conocía e ir metiendo ese disfraz pieza por pieza hasta la barba postiza para que se lo ponga a Fernando y salga a la luz del día por la puerta tan tranquilo. Yo creo que estas cosas ya nos van sonando a todos un poquito. Por supuesto. Esta parte ya está mucho más documentada, mucho más escenificada en el cine, en el teatro. Entonces esta parte ya sí que nos suena. Por eso yo creo que este momento no fue un momento romántico de Mariana. Ella venía de una relación y de un perderse en el mundo, me imagino que en Cuba, detrás de su amor, que por cierto murió pocos años después. Y cuando llega a Granada pues está como, bueno, pues mira, yo voy a luchar por algo en la vida y voy a luchar con total convencimiento. Y bueno, pues libera a este hombre. Y esto ya al nuevo alcalde del crimen de Granada. El alcaide. El alcalde del crimen. Es que esto es un título tan bonito que parece que está inventado. Pues no, había alcalde del crimen de Granada. Es el archiconocido Ramón Pedrosa Andrade. Este nombre resuena... Es como los malos malísimos de la película, ¿verdad? Cada vez que pronunciamos este nombre, dentro de nuestra cabeza está la típica música del malo. Sí, es el malo. Por supuesto que tendría su convencimiento que a lo mejor era esta buena persona. Luzlo. Pero bueno, el caso es que era una persona que con una misión en su cabeza hizo de todo sangre y fuego por reprimir el movimiento liberal en Granada. Y este momento en el que Fernando se escapa de Granada y aparece en Gibraltar, pues a Ramón no le agrada demasiado, con lo cual pone su foco en Mariana de Pineda. Mariana de Pineda se sigue metiendo en líos. A ella le gustaba, ¿verdad? Le parece que sí, que le gustaba. Resulta que un criado que estuvo al servicio precisamente de riego del coronel que hizo la revolución de 1820, termina como criado en casa de Mariana Pineda. Y le encuentran, Antonio Buriel se llamaba el hombre, le encuentran una serie de documentación y cartas entre conspiradores. ¿Dónde las encuentran? En casa de Mariana Pineda. ¡Qué casualidad! El caso es que encierran a Mariana Pineda en su casa y esto a ella, pues como que no le sienta muy bien. Ella da mucho de ir a misa todos los días, ir a ver a sus monjitas, ir a ver a la parroquia. Y a esto de que la encierren, pues no le agrada demasiado. Ella ya se pone de uñas. Y entabla relación con un antiguo amigo que había conocido en los salones de los padres de Eugenia de Montijo, que es José de la Peña Aguayo. José de la Peña Aguayo es un abogado, un eminente abogado granadino, con muchas relaciones con la corte y liberal. ¿El que fue su biógrafo después? Fue su biógrafo. En 1836, fíjate, ya apareció la biografía de Mariana Pineda y conocemos todo esto de primera mano gracias a José de la Peña Aguayo. Con José de la Peña Aguayo, pues tiene una relación de amistad de tal forma que en 1929 nace una niña. Vale. La vida de Mariana. La vida de Mariana. Nace una niña que se llama Luisa y Mariana toma una decisión que es bastante fuerte para una mujer de aquella época. La mete en la casa cuna. La reconoce como hija natural. Como hija natural le pone los apellidos Pineda, de Pineda y Muñoz, Luisa de Pineda y Muñoz, como ella. No le reconoce padre, pero la mete en la casa cuna. La razón. Creo que ella tenía un oficio, una ocupación, un fin, una misión que no le permitía cuidar de sus hijos como ella quisiera. ¿Por protección también quizá? Por protección, sí. Para mí creo que ella miró el mundo y pensó que ella no podía ejercer de madre con esos hijos porque le iba a hacer daño a esos hijos. Entonces sus hijos están con doña Úrsula, su madrastra, su madre prácticamente, que también había quedado viuda como ella, eran dos viudas en casa. Y sus hijos, bueno, su hijo mayor ya ha emprendido una carrera militar, pues tan feliz. Su hija Úrsula es bastante enfermiza, va a morir en 1831, igual que su madre. Con lo cual, bueno, pues Úrsula no está muy bien. Su niño, bueno, ya está más o menos encaminado en la vida. Y esta nueva niña, Luisa, decide meterla a la casa cuna para que sea libre. Prácticamente para darle un bono de libertad. El bono que ella, su antecedente familiar no le ha procurado, porque ella, el hecho de su padre, de su madre, de su tío, no le han dejado ser libre. Y ella decide que su hija sea libre. Y llega el famoso 18 de marzo de 1831. ¿Qué ocurre ese día? Bueno, resulta que, bueno, se sospecha que Ramón Pedrosa Andrade estaba perdidamente enamorado de Mariana Pineda. Sí, esto se ha dicho siempre. Eso se ha dicho siempre y, de hecho, eso se recoge, no es un rumor que se inventara la gente, es un rumor que circuló en coplas por las calles, porque también lo recogió así la defensa de Mariana Pineda durante su procedimiento. Insinuó que esto lo tomaba muy a pecho el alcalde del crimen, porque había un empeño personal en un despecho romántico por parte de don Ramón. No creo que fuera así. Yo sospecho que si Mariana hubiera querido algo, hubiera necesitado esa libertad, Mariana hubiera aprovechado el momento. Mariana tenía un fin y tenía un objetivo, era como, digamos, un James Bond de la época. Lo importante es el objetivo, no yo, no mi honor, no mi persona. Yo acabo de dejar a mi hija en una esclusa para que no me afecte a mí ni yo la afecte a ella. Es decir, lo que yo vaya a hacer con mi honor no es problema a nadie. Lo que importa es el objetivo. Lo que importa es el objetivo. Entonces, que sea una relación romántica, convertiría a Mariana un poco en, bueno, pues una pobre niña que era tan guapa que la mataron por guapo. Y esto no creo que sea justo con ella. Que don Ramón intentara algo con ella, pues es posible. Puede ser que aprovechando su condición y en la situación lo aprovechara. Pero no creo que fuera la causa ni el motivo. El caso es que el 18 de marzo de 1831 entran en la calle Águila, en la casa de Mariana Pineda, a buscar, a hacer una intervención. A ver qué encuentran, ¿no? Y van directamente hacia un arcón, sin mover nada más en la casa. Abren el arcón y encuentran un paño de tela con un bordado y algunas letras a medio bordar y otras letras dispersas que se supone que tenían que ir puestas en esa tela. Inmediatamente deducen que eso es un blasón revolucionario, una bandera revolucionaria y se llevan presa. Bueno, no, detienen a Mariana Pineda. La detienen durante cierto tiempo en su casa. Mariana está un poco inquieta. Cae enferma. ¡Ay, qué enferma estoy! Y se disfraza de vieja y sale por la puerta huyendo, vestida de anciana. Pero el que está en la puerta, pues como que muy tonto no era e intenta detenerla. En el auto de su juicio, de su proceso, lo que conservamos de él porque desapareció a trozos misteriosamente... Igual que misteriosamente duró 24 horas, ¿no? El proceso, bueno, duró más porque hubo bastantes interrogatorios muy fuertes. Pero es verdad que tuvo ciertas irregularidades. Pero eso no es tan misterioso. Piensa que en esta época el derecho... Ahora somos constitución. Ahora no somos constitución. Sí, está un poco perdido, ¿no? Efectivamente. En las idas y venidas de Fernando VII, te voy a poner un ejemplo muy fuerte, la constitución de la Pepa abolía la Inquisición. Cuando Fernando VII volvió, puso la Inquisición de nuevo. El periodo liberal abolió la Inquisición. Y cuando fue la década ominosa, que es la que estamos hablando ahora, la Inquisición no volvió. Y ya estaba un poco girando la idea de, uff, este rey no tiene hijos, al final va a reinar a esta niña que es Isabel. Todo estaba muy convulso. Los liberales estaban divididos y los monárquicos realistas estaban divididos. Con lo cual, cada uno tenía sus intereses. El caso es que el derecho en aquella época, y sobre todo el derecho civil, de repente la conspiración había pena de muerte, después no había pena de muerte. Todo era un limbo. Y a Mariana Pineda este proceso le pilló justo en medio. Con lo cual, ella intenta huir y en el proceso se dice que este guardia testifica diciendo que ella le ofreció la felicidad en los siguientes años si fugaba con ella. Y el guardia, a todo honor, dijo que no. Permitidme también que dude de esto. La llevan al convento de las recogías. Allí la tienen un tiempo. Allí se producen los interrogatorios. Ella no cede, no dice nombres, no dice nombres. Se produce un juicio bastante raro, es verdad, como tú dices. José María de la Escalera y el propio José de la Peña Aguayo fueron sus abogados. Todo es muy extraño y el día 23 de mayo la llevan a la calle. Algunos dicen cárcel alta y otros cárcel baja. Aquí no sabemos. La calle de la cárcel era. La calle de la cárcel era. La calle de la cárcel alta junto a la chancillería, la calle de la cárcel baja, que es la que aparece en las imágenes de la película, es justo frente a la puerta del perdón, calle cárcel baja. El caso es que sabemos el recorrido que el 26 de mayo, por la mañana, se produce desde la cárcel hasta lo que entonces era Plaza del Triunfo. El Cadalso, ¿no? El Cadalso. No es donde es la Plaza del Triunfo ahora. Estaba el monumento al triunfo, pero es donde está, es justo detrás de la escuela normal. Allí hay un monumento, de hecho, con una cruz, donde dice que esta cruz bendiga y no permita que jamás se mate a nadie más por la libertad. Y allí es donde ejecutan a Mariana Pineda. La anécdota del honor de Mariana Pineda, y que tú siempre comentas, es la de las ligas. Es que me parece fascinante, te lo prometo, Mariana. Y cuando se la cuentes a nuestra audiencia, yo creo que va a fascinar, porque es que es como, sí, vale, lo tengo casi todo perdido, o sea, no tengo nada que perder, pero yo, el honor... El honor sobre todo. El honor sobre todo. Se indica que es noble porque el Cadalso estaba decorado con telas negras y porque ella fue trasladada en una montura. Se hizo el silencio en todo ese recorrido por la calle Elvira, el absoluto silencio. Más cosas que suceden después de esta terrible imagen que vemos. ¿Cuál es la anécdota del su honor? Hay varios intentos de salvar a Mariana Pineda y es ella misma la que frena esos intentos. Es decir, ella se intenta escapar y después comprende que no, que es más útil su muerte que su vida. ¿Hasta qué punto llegaba? ¿Hasta qué punto? Entonces, ella lo que pide es que, por favor, no le quiten las... normalmente quitaban las ligas a las mujeres para que no se ahorcaran antes, no fueran suicidas, y les cambiaba las ropas para que no ocultaran veneno. Ella accede a que le cambie la ropa, pero jamás con las medias caídas sobre el cadarzo. Ella no accede a eso, con lo cual le dejan las ligas, pero sí que pide que le agujeren el vestido para que después, cuando la echen a la fosa, los rapiñadores de cadáveres no la desnuden y se lleven su vestido. Si el vestido está deshecho, está maltrecho, los ladrones no van a querer ese vestido. Gracias a ese detalle se pudo identificar después el cadáver de Mariana Pineda, porque se conocía el vestido perfectamente. Y hay otra anécdota que dice que estaban tan nerviosos los hermanos de la caridad y los capuchinos que la asistían, estaban tan nerviosos y tan llorosos que cuando le pusieron esta capa negra que lleva por el ato, se la pusieron al revés y ella tuvo que quitársela y ponérsela de nuevo al derecho y sacudirse y decir, venga, vamos a tranquilizarnos todos, que aquí la nerviosa soy yo. Creo que ese detalle aparece en la película en la que ella se molesta, dejad que me lo ponga bien, que este es mi hábito de la muerte. Y todo esto por una bandera. Por una bandera. Por una bandera, que se supone que Mariana Pineda bordó la bandera de la libertad. Pues Mariana de Pineda sabía coser, pero no sabía bordar. No sabía bordar. No sabía bordar. Encargó que bordaran una pieza de tela a unas bordadoras del Albaicín. Precisamente una de las bordadoras tenía un afer con un hombre que sintió que algo iba raro, que conocían a Mariana, que Mariana hacía movimientos extraños y se lo dijo a su padre y su padre fue el que denunció a Mariana de Pineda a través de la confesión de esta costurera. O sea, todo esto encaja un poco y qué casualidad que se vayan directamente al baúl donde está la bandera. Claro, porque la bandera estaba medio bordar. No podía estar en la casa de Mariana la bandera. Bueno, hablo de bandera cuando no es una bandera, pero esto lo explicamos. Este trozo de tela estaba todavía en la casa, en el taller de la costurera. Es imposible. Por eso hay un momento en los documentos que hay, Mariana dice que se sorprende que eso no estaba allí, que eso no era suyo. Porque es que realmente eso no podía estar allí medio terminar. ¿Y cuál era la famosa bandera? Pues la famosa bandera era un trapo de tela morado con un triángulo verde con las palabras a medio bordar, porque no estaban terminadas, estaban las letras por ahí sueltas, libertad, igualdad y ley. Y esto fue la base para decir, ¡vas contra el rey! ¿Por qué? Bueno, en aquella época y aún hoy, y debíamos saberlo todos hoy, que no era ninguna bandera de ningún signo político explícito, ni ninguna bandera que hoy en día comprendamos. No, no era una bandera, era una insignia. Una insignia de los masones orientales, concretamente del rito antiguo escocés, y creo que era el grado 22 del hacha. Los signos, cualquiera que conoce un poco de la masonería, incluso si no lo conoces, tú ves un triángulo verde sobre fondo morado con estas palabras y sabes que es un símbolo masón. En aquella época los masones eran eminentemente liberales, muy liberales, era una secta prohibida, pero había muchísimos masones en Granada, había muchísimos e importantísimos masones y muy liberales. Pero, ¿cómo demostrar que una bandera, un trozo de tela semibordado, tenía algo que ver con una revolución liberal? No, no encajaba. En aquella época tampoco encajó. Es más, las mujeres tenían prohibida la pertenencia a la masonería, con lo cual ni se le podía acusar siquiera a Mariana Pineda de ser masona, aunque lo fuera simpatizante de masones, pero no lo era. Entonces, no era bandera de la libertad, no era una bandera. Mira, ¿por qué murió Mariana? Federico García Lorca apuntaba que por amor. ¿Y quién sugirió a Federico García Lorca esto? Pues mira, es que Fernando de los Ríos era muy devoto de la figura de Mariana Pineda. Y por cierto, ella era devotísima, católicísima, era de misa diaria. ¿Y va a confesarse a la catedral todos los días? De hecho, está allí, sabemos cuál es el confesionario que iba. Exactamente. La sociedad liberal no estaba nada reñida porque Granada era ultra-católicísima y a la vez liberal y muchos de los clérigos y sacerdotes promovían ese movimiento liberal en Granada. Pues, Fernando de los Ríos era tan devoto que quiso hacer este homenaje a Mariana Pineda por el centenario de su muerte y esta historia se la contó a Federico. Y Federico quedó encandilado por ese símbolo que estaba ahí, que contaba una historia trágica, pero él lo veía como algo mucho más. Él lo veía como algo personal de un amor que no voy a contar a nadie y así me mate, yo no voy a contar. Efectivamente, él tuvo amores que nunca contó y permanecieron en secreto. Pero en esa Mariana podemos ver ese conflicto de amor. Federico lo derivó en una obra magistral que es de obligatoria lectura, por Dios, lo derivó al amor pasional, a un amor tan dentro que ocupó toda la vida y más allá de la muerte. Sin embargo, yo siempre hago una lectura que es que si Mariana Pineda estuviera enamorada de un hombre, hubiera hecho lo posible y lo imposible por escapar y llegar a ese hombre. Mariana Pineda era una mujer poderosa que conseguía lo que quisiera. Entonces, si su objetivo era el amor carnal, el amor de un hombre, hubiera llegado a él. No tenía que demostrar nada. Sin embargo, Mariana decidió morir por una causa. Mariana de Pineda vio, porque ella se movía en un movimiento, en un entorno de burguesía, de relaciones donde ella sabía utilizar sus encantos para conseguir lo que quisiera. Y se dio cuenta que lo que necesitaba era... se necesitaba un mártir. Se necesitaba un mártir que a los poquitos años, como te estoy comentando, ya se estaba publicando su biografía y en cuanto la pequeña reina Isabel, la regente María Cristina, necesitó apoyo político contra los carlistas, echó mano de los liberales y echó mano de la figura de Mariana Pineda. Ha sido utilizada así. Esa fue la victoria de Mariana Pineda y la razón de su muerte. A mí me gusta mucho una frase, para terminar, que yo siempre te digo, sobre Mariana, aquella de yo muero por amor, pero amor a mis convicciones, amor a la libertad y amor a ese objetivo, que al final era convertirse en un signo para que todo este movimiento saliera adelante. María del Mar, siempre es un honor contar contigo y que nos cuentes tantas cosas. Un placer y a seguir descubriendo un poquito más de Mariana Pineda. Granada nos encanta y además su personaje. Nosotros continuamos en Granada TV con más temas.